Alerta. Bueno, ¿saben qué? La Florida hoy día despertó con una situación tremendamente complicada, un violento oportunazo. Estamos con Julio Humada y en la zona. Julio, bienvenido, un abrazo amigo, tanto tiempo. A ver, ¿qué pasó? Alerta. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Claro, porque es una encerrona que se registra en la comuna de La Florida, de la cual son víctimas tres personas. Acá lo que llama la atención, por suerte, con registro de cámaras de seguridad, se logra apreciar la actuar de estos sujetos. Pero lo que decía, lo que llama la atención es el armamento que es utilizado por estas personas para intimidar a las personas afectadas. Esto ocurre cerca de las 10.30 de la noche en el sector de Calle Los Tranques, en la comuna de La Florida. El conductor, acompañado de su pareja y también de una tercera persona, que es un familiar, al cual fueron a buscar a la comuna, padre Hurtado, ya que esta estaba trabajando en las fondas de las fiestas patrias, estaban estacionados afuera de un domicilio cuando son interceptados por al menos seis delincuentes. Ellos con armas, con elementos contundentes, principalmente piedras, pero uno de ellos portaba lo que sería una ametralladora para intimidarlos, o por lo menos es lo que se logra apreciar en el registro de cámaras de seguridad. Primero por la posición del sector del copiloto. Eso dijiste, Julio, metralleta. Exacto. Sería una ametralladora, Rodolfo. Dios. ¿Ya? Claro, y es en el instante cuando finalmente con esta arma, sumémosle también los otros cinco acompañantes, armados, amenazando con estos elementos contundentes, que comienzan a intimidarlos con la intención de, por supuesto, robar el vehículo. Hay una especie de esforcejío con las víctimas, hay un diálogo también entre las víctimas y también los delincuentes, incluso incitando a que dispararan. No lo habrían hecho en ningún instante, de hecho logran escapar de este vehículo y alejarse algunos metros de estos sujetos. Incluso, se tiene conocimiento, y lo ha confirmado la propia Policía de Investigaciones, que hay una de las víctimas lesionadas por golpes, principalmente con los mangos de estas armas en su cabeza. Son lesiones de carácter leve, fue llevado a un centro asistencial, pero por supuesto es un dato a tener en cuenta. Lo consiguen. No habrían realizado ningún disparo, pero se llevan el automóvil del sector. Eso sí, pocos metros más adelante, carabineros logran encontrar el automóvil. ¿Por qué? Porque se activa el sistema de cortacorrientes, un sistema de seguridad que muchas veces está conectado a las llaves del vehículo, que habría mantenido la víctima en ese entonces, lo cual evita que el automóvil haya sido sustraído o avanzado metros más adelante del lugar de los hechos. Tras eso, se informa a carabineros de Chile, que no son contactados, por supuesto, por las víctimas, y además los datos son entregados al Ministerio Público, que instruyó a personal de la Policía de Investigaciones a realizar las diligencias. Ahora, por supuesto, lo que llama la atención acá es la violencia de los delincuentes, y como vemos en el registro, Rodrigo, también la utilización de esta arma larga, que si bien se desconoce si es real, si es afogueo, intimida bastante. Estamos hablando de una ametralladora, aparentemente. O sea, lo que estamos viendo ahí, la Gaby la tiene en primer plano, se ve la ametralleta gigante. Acá no te cuestionas si es de plástico, si es real, si es de madera, no te cuestionas eso. Bueno, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están ellos hoy, las mujeres que estaban ahí involucradas? Pero ahí está, además. Claro, partamos por señalar de que de las personas afectadas, hay uno que presenta mayores lesiones, que es el conductor, él habría sido agredido con parte de los implementos que utilizaron los delincuentes. Vemos piedras, vemos armas de fuego, pero con ellas se fue agredido, con los mangos, por así decirlo, que es un actuar o una agresión que es repetitiva. Recorrerotemos que hay un peso bastante significativo en ese sector del arma de fuego, ya sea de fogueo o sea real, con la cual es agrede muchas veces a las víctimas. Él presenta lesiones de carácter leve, el resto de las personas que iban a bordo del vehículo, escaparon, forcejearon en algunos segundos y se retiraron rápidamente al lugar, lo cual no presentaría en alguna lesión de mayor gravedad. Pero, por supuesto, muy afectados por este delito, del cual si bien recuperaron el vehículo en metros más adelante, se quedan con la imagen de la violencia que caracterizó a estos delincuentes. Hay declaraciones, hay, por supuesto, antecedentes que se han podido recuperar durante las últimas horas y una investigación que busca dar con el panel de los responsables, dado el nivel de armamento que estarían portando. Sea real o no, de todas formas, llama muchísimo la atención. Vamos a revisar las declaraciones que se han entregado durante las primeras horas investigativas por parte de la propia PDI, que quedó a cargo de la diligencia. Vamos a revisar. El día de ayer, en horas de la noche, mientras la víctima se encontraba junto a su pareja y su hermana a bordo de su vehículo, a la afuera de su domicilio particular, fueron abordados por un vehículo color blanco, desde el cual descendieron seis sujetos, quienes preunidos con armas de fuego y elementos contundentes, tipos como piedras, intimidaron a las víctimas y golpearon a una de ellas en la cabeza, causándole lesiones leves. Es lo que se ha registrado de momento en la contratación de lesiones que se acaba de realizar. ¿Qué es lo que se sabe, por supuesto, de estos delincuentes? Se habla de cinco a seis personas, quienes habrían aprovechado el instante en el cual se estaciona el automóvil de las víctimas para interceptarlos, amenazarlos con esta arma, amenazarlo con otros elementos. De hecho, fueron encontradas piedras en el sector del delito para, por supuesto, conseguir su cometido. Lo hicieron, se llevaron al automóvil, pero se activó el sistema de cortacorrientes. Ya el lugar donde fue encontrado el automóvil, que es a pocos metros, me puede servir para hacer una especie de seguimiento, por ejemplo, del traslado de estos sujetos. Armar un trazado o un trayecto en base a la revisión de cámaras de seguridad, porque están, por supuesto, los registros que se han mostrado, diferentes ángulos del delito, pero también pueden haber otras imágenes que muestren la huida de estos sujetos, ya que no se encuentran detenidos de momento y tampoco han sido ubicados ni las armas, ni, por supuesto, estos mismos delincuentes. Por supuesto que también se ve la posibilidad de que estemos hablando de un famoso tour delictual. Pero tenemos también las declaraciones que entregaron las personas afectadas por parte del conductor, por parte de una de sus acompañantes, quienes vivieron esta situación bastante dramática, por supuesto, donde la utilización de lo que sería una ametralladora es lo que impacta, por supuesto, en este delito, que lamentablemente es bastante común en diferentes sectores de la región metropolitana. Vamos a revisar parte de lo comentado por las víctimas en este delito ocurrió en la Comuna López. Cómo no. O sea, bájate, bájate, me gritaban, y yo con mi cuñada le decíamos que por favor se calmaran, que nos íbamos a bajar. Bueno, luego después, viendo los videos, me doy cuenta que claramente hay un tipo, porque aquí los vecinos tenemos cámaras, me doy cuenta que claramente el tipo, si yo no me bajaba, iba a tirar una piedra. Iba a tirar una piedra para romper el vidrio y para obligarme a descender del vehículo. Pero claramente yo me bajé tranquilamente, le pasé la mochila, pero él seguía con la intención de apuntarme al estómago para en cualquier momento dispararme. Por eso yo en algún momento le digo, si me disparas, disparame a las piernas o a las manos para no, claramente, no dañar mi cuerpo. Alerta. Bien impactante el relato, Rodrigo. Ya incluso hasta solicitando en qué sector de su cuerpo recibir los disparos. Si es que lo hacían, no lo hicieron. Y además, por supuesto, sumémosle los otros elementos que también utilizaban para intimidad. Piedras, en este caso, de gran tamaño, que de todas formas pueden provocar un daño severo en el organismo de las personas involucradas en esta situación, Rodrigo. Es que es impresionante el relato que obtuviste, Julio. Es impresionante cuando ella dice, ojalá me disparen a las piernas o alguna extremidad, si quedo discapacitada y no me matan. Porque eso es lo que estamos llegando. ¿Sabes qué? Yo siento que acá en nuestro país, con estos grandes discursos de calle sin violencia, etcétera, etcétera, hay una deuda que es gigante. Deuda que es gigante. Yo no sé si esta, y ustedes tampoco hasta la investigación, si estas metralletas son reales o no reales. Según las circunstancias, sí, uno no se cuestiona. Uno sabe, cree que es una metralleta de verdad. Armamento grande, fuerte, potente. Acá nosotros tenemos una gran deuda, gran, gran deuda como país, de la cantidad de armamentos que andan en las calles. Hoy es muy fácil encontrar, con esta cantidad de homicidios, que hubo 37 homicidios, una cantidad de armamento en las calles que es sorprendente. En todos hay armamento. Entonces, esa política también de cero armas en las calles, yo no la veo. Vemos todo lo contrario. Vemos muchas armas en las calles. Homicidios con mucha bravura, con mucha potencia, a través de armas. Imagínense cómo asaltan acá a esta familia para robarles un auto. Familia que venía de trabajar, del 18, que venían llegando a su casa 10 y media de la noche, a los agarran seis delincuentes acá. Y la empiezan a sacar, las mujeres. Una mujer sale arrancando, le agarra la punta de la metralleta, empuja al tipo, sale corriendo ella. Son capaces porque lo tenían a través del celular, el corta corriente, el celular, paran el auto, detienen el auto, no pueden seguir avanzando. Pero el estrés, Julio, de esa familia, me imagino que es tremendo. ¿Es la primera vez que viven algo así o ya lo habían vivido antes ellas como familia? Es una situación que, por supuesto, se ha repetido en la comuna de la Florida. Conocemos, en realidad, si es que ellos han sido víctimas, se me ha dado una oportunidad. Pero un escenario, una situación que nadie quiere volver a vivir ni nadie quiere vivir por primera vez, de hecho, para ser más específico. Ahora, tenemos, de hecho, otro testimonio de otra de las víctimas, quien, de hecho, es uno de los que resulta con mayores lesiones, porque recordemos que hay golpes. Hay agresiones por parte de los delincuentes con los mangos de estas armas en contra de uno de ellos, quien sería el conductor del vehículo. Hay también un relato que viene por parte de esta persona que comenta los segundos muy breves que vivieron de terror por parte de estos delincuentes quienes lograron llevarse el vehículo, los amenazaron con esta metraladora que, por supuesto, lo volvemos a hacer. Si bien no sabemos si es real o no, intimida y bastante ver a una persona apuntándote con ese tipo de armas a ti que estás arriba de un automóvil. Vamos a revisar las declaraciones justamente de otra de las víctimas de lo que se vivió en la comuna de la Florida. Presta mucha atención. Vamos a ver. Cinco o seis sujetos que descendieron de un vehículo apuntándonos a todos a la cara. Andaban todos con armas de fuego. Por lo que recuerdo, habían dos de ellos que portaban, no sé, metralletas, que se pueden llamar así técnicamente. Otro de estos tipos apuntándome a mí a la cara en todo momento también con una pistola. Me golpea además para quitarme el vehículo. A cerrar. Delito, por supuesto, que estaba en materia de investigación por parte de la Policía de Investigaciones, Rodrigo. Ellos se han quedado a cargo de las diligencias para revisar otros registros de cámaras de seguridad, armar un trazado, un trayecto, saber si están participando o estuvieron participando de algún tour delictual. Eso sí, hay antecedentes que podrían vincular a esta banda a otros delitos de similares características en el mismo sector durante las últimas semanas. Por supuesto, eso en materia de investigación porque al menos serían seis personas las que tendrían que ser intensamente buscadas por personal de la pedida. Bueno, y hasta el momento no hay ninguna encontrada en este caso. Un abrazo grande a la familia. Un abrazo apretado a la familia. Chao, Julio. Sigo contigo. Chao, amigo.